Es una escuela rural, por lo cual venimos, los niños vienen de 10 a 15 a horario escolar. Están un poco más porque se van en el ómnibus, o sea que cerca de las 16 están retornando. Y está como en la escuela, al mediré tenemos comedor escolar. Son tres alumnos. Tres alumnos este año. Además de lo curricular, ¿hay alguna otra actividad, digamos, que fuera de la escuela, huerta o algo así? Sí, tenemos huerta escolar, tenemos compost y ya te digo, siempre estamos intentando pintar una cosa u otra, arreglando, porque si no se deterioran los espacios. ¿Cómo recibieron los juguetes? Muy contentos y la verdad que les encantó. Y estamos muy agradecidos de poder ser una de las escuelas seleccionadas para este proyecto y programa por parte de ustedes. Les lo cambian por una sonrisa y así es como lo recibieron, con muchas sonrisas. Jennifer. Bueno, Jennifer, ¿en qué clase? Sexto. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a la escuela? Estudiar y jugar. Anthony. ¿Antoni en sexto también? Sexto, sí. ¿Te gusta venir a la escuela? Sí, me encanta. ¿Cómo recibiste los juguetes? Bien, me encantaron todos los juguetes. Álvaro. Álvaro, ¿cuántos años? Cinco. ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá en la escuela? Jugar. ¿Por ejemplo? Con mis autitos. ¿Te gustaron los juguetes que vinieron? Sí. ¿Cuál fue el que más te gustó? El verletos. A ver si lo tenemos por ahí. Te lo cambio por una sonrisa. No. 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 Gracias.